En primer lugar, quedó Brenda. La explanada Alcermo Ramírez se vistió de gala para celebrar el tradicional certamen de la reina de las fiestas patrias de 2024, un evento lleno de emoción y tradición que reúne a los caralenses. En esta ocasión el título fue otorgado a Brenda I, quien brilló por su gracia, elegancia y carisma, asimismo llevándose el título de la princesa Alondra y María Fernanda. El público asistente compuesto por familias, amigos y ciudadanos orgullosos aplaudieron con gran entusiasmo a cada una de las presentaciones como lo que fue la pasarela de cóctel, de traje típico y de gala, siendo calificado por un jurado el cual se destacó por ser de otros municipios. Acompañada del presidente municipal José González Ojeda y la regidora Marta Razo, Brenda recibió la corona y el manto que acreditan como la reina de las fiestas patrias 2024, dándonos a conocer que fue una gran experiencia este trayecto desde el primer día que se inscribió. Es una experiencia nueva que yo nunca había hecho, pero entre ellos hubo gente que me motivaba día con día y gracias a esas personas me animé y me animé, lo entiendo y lo comprendo y la verdad sí es algo muy bonito, muy bonito porque se siente la adrenalina y nos sentimos diferentes y más que nada conocemos y hacemos cosas muy diferentes. Cuando vine a mis ensayos conocí a mis amigas, bueno a nuestras candidatas y compartí muchas cosas bonitas con ellas. Nos apoyábamos todas y eso fue algo que me gustó mucho, conocer y hacer nuevas cosas con ellas, en especial a mi papá. A mi papá le quiero decir que lo quiero mucho y que gracias por eso que me dijo antes de venir aquí. Lo quiero con todo mi corazón y hoy le dedico esto y muchas gracias por hacerme una niña de bien. La noche terminó con una gran fiesta donde todos los asistentes disfrutaron de este gran certamen. Para Vía Noticias, Aaron Berber.